Continúa siendo un misterio el paradero del ingeniero químico agrónomo José Gabriel Silva Vásquez, secuestrado el pasado 9 de diciembre en la avenida Alfredo Mendiola en Los Olivos. La víctima regresaba a su casa manejando una bicicleta, cuando repentinamente es interceptado por un grupo de secuestradores extranjeros que lo meten a la fuerza a este auto azul. La policía ya logró la captura de Jorge Luis Rivas Dieligen, el dueño del vehículo. A la fecha tenemos siete personas que directa e indirectamente están involucradas en ese derecho, todas ellas de nacionalidad venezolana. Continuamos con las investigaciones y esto hay que aclarar, que ya la familia ha pagado unos dineros, esperamos que esta organización criminal cumpla en darle libertad. Ante la desesperación y angustia de los familiares, decidieron pagar una suma importante de dinero a los secuestradores. ¿Qué decían exactamente? Decían yo lo tengo acá y yo necesito a cambio un millón de dólares y si tú no me lo das, te lo hacemos llegar por partes. Primero llegará sus dedos y después te lo vamos a entregar su cabeza. Sin embargo, pese a que realizaron el pago, los secuestradores no cumplieron su palabra. La familia ha logrado identificar al hombre que fue a recoger el dinero del supuesto rescate. Se trata de Luis Enrique Blanco Hernández, de nacionalidad venezolana. ¿Por qué lo detiene en la división de secuestro? ¿Está implicado en el secuestro del señor o del empresario? No. ¿Usted no cobró el dinero, el rescate? No. ¿Luis lo cubre es usted? De los siete detenidos tenemos personas que han hecho uso de la tarjeta de crédito que el secuestrado tenía en el momento del secuestro, en distintos lugares de Lima. Se ha encontrado vouchers, se ha encontrado imágenes y videos donde se ven evidentemente estas personas. La última prueba de vida que recibió la familia, según la policía, fue el pasado 30 de diciembre, en donde se observa al empresario pidiendo a su familia que pague el millón de dólares. Con la captura de estos criminales, los investigadores esperan conocer con exactitud dónde mantienen secuestrado al ingeniero y al empresario que lleva 34 días desaparecido. ¡Gracias!